El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos, para hacernos la vida mejor, para nutrirnos, para alimentarnos, para ser mejores familias, para seguir tejiendo hogares, para hacernos mejores personas y hacerle la vida más felices a nuestros hijos, a nuestros pequeñines y a nosotros mismos, convirtiéndonos nosotros en niños también. Si ustedes en este momento todavía tienen la cuchara en la mano, el plato en la mano, está subiéndole con la otra mano el control, el volumen a su televisor para ver paso a paso, termine de comer rápido, termine de comer rápido, porque hoy vamos a hablar precisamente de la relación sana que se debe tener con la alimentación, pero a partir de una cosa también, y es la de comer en familia. ¿Qué más, Moni? ¿Bien o qué es? Pues sí, paso a paso es el postre, se vale. Se vale, se vale. ¿Cómo te vamos comiendo en familia? ¿Bien? ¿O no te toca mucho? ¿Algunos momentos? Me va, me va, me va, no sé. El desayuno es complejo, no lo logro, todos tenemos horarios distintos, todos tenemos horarios distintos. El almuerzo solo estoy yo, solo almuerzo yo. Y la comida tratamos, pero pues mi esposo trabaja lejos, en otro municipio, en el oriente antioqueño, y pues casi nunca alcanza a llegar como a esa hora, entonces es complicado. Aparte ya les he contado que toda mi vida, toda mi vida crecí comiendo en la cama. Ah, eso. No tengo como muchas bases para dar ejemplo. Autoridad buena. Exactamente. Pero no, sí, ya una vez casada me fui a la mesa del comedor y yo dije, si nunca lo he hecho, pues es la oportunidad de hacerlo y he tratado. En todo caso, no los he saludado, buenas tardes, qué mala educación, eso pues de comer con la boca abierta, igual a no saludar. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a abordar este tema de la alimentación desde ese momento en familia. Mucho hemos hablado acá de cuánto, por ejemplo, que es uno de los factores, la tecnología ha interferido en ese momento familiar importantísimo en el que se generan tantas cosas y pasan tantas cosas alrededor del desarrollo familiar, del desarrollo incluso neurológico, biológico, emocional de un niño, pero sobre todo de una familia como familia. Claro, porque aquí siempre estamos hablando de dar herramientas para educar a los hijos y de educar a la familia. También hemos dado, pero este es uno de esos temas puntuales en los que nos vamos a centrar en que esto es un asunto de todos. Los beneficios de ese espacio, lo que allí pasa, lo que se genera, lo que puede suceder, espacios que se pueden abrir como medio y manera de comunicación, de sana y buena comunicación en una familia, pero que tiene que ver, por supuesto, con un componente mucho antes de cómo los niños inician su relación con la alimentación, pero sobre todo cómo es nuestra actitud como padres con esa alimentación, qué temores les transferimos, les heredamos a los niños a la hora de comer, nuestra ansiedad porque coman, las cantidades, que se lo coman todo hasta que quede lleno y bueno, ahí muchas veces pecamos y eso va a interferir a la hora de tener un buen momento en familia. En familia, familias que tienen el televisor de entrada, el celular de postre muchas veces y no logra construirse. Y una mamá echando cantaleta de plato fuerte, hágale pues, toma, todo, tres más, dos más, uno más. Esa sana relación con la comida, yo en eso sí, yo tengo una relación muy sana con la comida, he logrado un vínculo, un apego tal que algunas grasas y unos carbohidratos se resisten a dejarme, por ejemplo. Un apego seguro. Un apego seguro. Entre otras cosas dicen que comer en familia, y lo va a dejar planteada de una de las preguntas para la experta, que comer en familia favorece para evitar la obesidad, yo no sé si es porque uno comiendo en familia está parando, dándole al uno, agachándose, recogiendo las papitas que tumbó el otro, y ese ejercicio ayude para la obesidad, no sé si hay algún tema psicológico. Eso significa que usted no come en familia. No, yo sí como, pues no hago ejercicio comiendo, no, yo sí tengo la posibilidad de compartir regularmente con mis hijos ese momento. Pues bueno, ese es el tema, 268-6033, nuestra línea no para pedir domicilio, o sí, para pedir domicilio, de resolver inquietudes, de compartir experiencias, ya aprendemos sobre este tema de la importancia de comer en familia. Llámenos, cuéntenos si lo hacen en familia, si es una experiencia chévere para ustedes el comer en familia, si lo desean, si quieren hacerlo y aún no saben cómo, no han encontrado el momento, las condiciones, porque muchas veces se come en familia, pero en la pelotera y en el desorden y en la experiencia más desagradable que podamos tener, y eso hay que volverlo chévere, un momento de disfrute y de compartir. 268-6033. A propósito de comer en familia y de esos espacios cada vez menos seguros, menos frecuentes, menos aprovechados, pues este video para conectarnos como nos gusta, desde la emoción. Perdón, 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 si nos advertimos que había que sacar pañuelitos y de pronto a alguien se le saló la sopa o el jugo con alguna lágrima, pero la idea también es alimentar, nutrir un poco la emoción, que es lo que más se nutre cuando almorzamos en familia, comemos en familia, y bueno, este video es precisamente para conectarnos con eso, chévere, muy bonito. Muy bonito, muy bonito, supera todas nuestras expectativas de, como decían ellos, tiene que ser famoso o no, no tiene que ser famoso, ahí está lo que ellos quieren, solamente es cuestión de hacer conciencia y sentarnos a la mesa a prestarles atención, a prestarnos atención. Hoy hablamos de esos beneficios de comer en familia, de alimentación, de hábitos, de, ¿qué será? Maneras en las que les enseñamos a comer, con todas esas angustias propias de los papás, sobre todo de las mamás, y aquí está nuestra vida real. Llega no a nuestra mesa, pero sí a nuestro cubo, Catalina Franco. Catalina, bienvenida a nuestro paso a paso, Catalina es nuestra vida real, médico, patóloga, mamá de Linda y de Pierre, de seis y dos años y medio, respectivamente. Gracias, Catalina, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esto de comer en familia, me imagino que ha sido también tema, pues, de llegar a ser lo consciente en esta familia, porque uno habla mucho de comer en familia, pero muchas veces se detiene a como analizar un poco en profundidad el significado que tiene esto. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo llegaron al tema? ¿Qué ha pasado en términos de alimentación con tus hijos? Bueno, el tema de alimentación en nuestra casa ha sido un pilar fundamental en la crianza. Y siempre, o sea, no solamente, se nos volvió como un objetivo no solamente crear hábitos de alimentación, sino también transmitir valores familiares y para ellos como personas a través de ese proceso. Entonces, con mi esposo, pues, siempre lo establecimos como una meta, hacer que la alimentación... ¿Siempre fue antes incluso de que llegaran los hijos? ¿Lo tenían clarísimo? ¿Fue cuando ellos llegaron que dijeron...? Lo que pasa es que la familia de mi esposo es italiana, entonces, el tema de la alimentación en las familias italianas es muy importante. La cultura italiana. La cultura italiana. Entonces, digamos que de ahí yo no he sido muy amante de la cocina, pero a partir de eso yo ya sabía que eso iba a ser como un tema central en mi casa cuando tuviéramos hijos. El tema de ser médica y, pues, claro, patóloga te ha también llevado a cuestionarte, me imagino, mucho sobre la alimentación. Descubrir tantas enfermedades y patologías que hoy en día se le atribuyen a la mala alimentación, por ejemplo. Sí, 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 claro que sí. Nosotros tenemos, además de todo, una alimentación vegetariana. Y no diciendo que comer carne sea malo o sea bueno, eso es como un estilo de vida también que cada uno escoge. Una decisión personal. Sí, es una decisión personal que teníamos incluso cuando, desde muy jóvenes, antes de que tuviéramos hijos. Pero, pero claro que sí ha sido, yo siendo médica, pues, obviamente he tenido esa herramienta para fundamentarme, pues, como en ciertos conceptos sobre la alimentación y la importancia de tener todos los nutrientes a la mano. Dentro de esos hábitos, Catalina, que se han construido en familia a la hora de la alimentación, hay horarios establecidos, hay un lugar, se comen en el comedor, en sus sillas, hay televisión, hay celular, ¿no? Los italianos arrancan con el pan, ¿no es? Sí, si no me equivoco, primero se comen como el pan o ¿cómo es el ritual? Bueno, no, no, no conozco, o sea, sí lo conocemos, pero no, nosotros hacemos una mezcla en la casa de tradiciones italianas y también colombianas, por ejemplo. Vino con arepa, pues. No, 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 pero me refiero a, bueno, pues, en Italia la pasta es una entrada, en nuestro caso es un plato fuerte. Exacto. Entonces, no, pues, en ese orden no nos hemos, hemos tenido como una mezcla, pues, como de todo para instalar ese orden, pero sí, comemos en la mesa, comemos en la mesa, hemos procurado que este hábito de alimentación sea algo amigable para los niños, no que lo vean como un acto de obediencia o de disciplina o de satisfacer la necesidad de los papás de que ellos coman, sino que sea algo consciente para ellos, que se vuelva casi que espontáneo. ¿Qué pasa hoy en tu casa cuando dicen, está servida la comida? Dijen todos corrientes. No, no, no quiere decir que sea un proceso perfecto, no quiere decir que esos momentos sean fluidos y paz y amor, pues, no, no, no es que sea perfecto, sino que, digamos que cada cosa que hacemos a lo largo del día o a lo largo de la semana, vamos llevando a que cuando sea el momento de comer, no sea una lucha. Claro, hay que invitarlos, bajemos, no, yo quiero seguir jugando. No, pero vamos a comer, vamos a comer todos juntos, ahora continúas, es un trabajo paso a paso. ¿Qué herramientas utilizan? Para buscar qué. Y qué ha funcionado, como para que ese momento de la mesa sea un momento en familia, entre comillas, sagrado, pues, por lo menos en esta casa, que es lo que hoy queremos transmitir. Pues ya cada uno valorará si para ellos es muy importante ese momento, cuando hablemos ahora con la experta y entendamos, pues, como los beneficios, pero que en el caso de ustedes, ¿qué ha funcionado? No, desde bebés, o sea, desde bebés, desde que nuestros hijos eran bebés, siempre los hemos traído a la mesa y a comer todos a la misma vez. Yo lo digo porque yo tengo personas cercanas que de pronto los niños comen primero para que los papás coman tranquilos. No, nosotros siempre hemos comido juntos y obviamente cuando son bebés, algunos de los dos terminábamos comiendo como regular, pero ya obviamente ya han crecido. Es que siempre hemos sabido que nada de lo que en los niños sucede es por siempre. Sabemos que siempre son cosas transitorias, entonces, desde que eran bebés empezamos con ese proceso de comer juntos, todos comer a la vez. Y yo creo que ya eso se va como incorporando en la vida de cada uno. Entonces, jamás ha sucedido que, a no ser que estén enfermos, pues, que no puedan comer juntos, que no podamos comer juntos, pero nunca ha sucedido que uno está en el televisor o que el otro está allí o por más cosas que tengamos que hacer de trabajo, que a veces, pues, ocurre que no está en la casa y hay cosas para hacer de trabajo. No quiere decir que, entonces, alguien esté comiendo en el computador ya abajo, no, sino que nos congregamos todos. Yo tengo una pregunta para confirmar si ha resultado ese hábito de comer al tiempo juntos. La mamá todavía ha logrado comer caliente. Porque es que es como de las cosas difíciles, ¿no? Bueno, usted también le ha comido frío. Pero es transitorio, ¿no? Es lo que ella decía, ya uno come caliente. Sí, sí, sí. Sí, uno le va a sacar también el gusto a la comidita fría. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando ya están todos sentados, ¿qué sucede allí en la mesa? Lo que pasa es que nosotros tenemos claro que la relación con la comida no comienza en el momento en que nos sentamos a la mesa. La relación con la comida comienza desde que seleccionamos los alimentos, ya sea de la huerta que tenemos en la casa o que vamos juntos a mercar. Entonces, ese momento empieza ahí. Y para ellos es muy claro y muy satisfactorio cuando ven sobre la mesa lo que ellos cogieron en el mercado. O, por ejemplo, si yo voy a hacer mercado con uno de los niños o mi esposo va con ellos, mamá, te compramos esto y está en la mesa. O sea, entonces esa conexión empieza desde ahí. Eso es muy satisfactorio para ellos. Entonces, ese proceso empieza desde ahí. En semana, obviamente, con el corre-corre de la vida, pues no nos da tiempo para cocinar juntos siempre, aunque mi esposo hace mucho con los niños panes y tortas, pero casi siempre es fin de semana cuando es el momento que podemos cocinar juntos. Con los bambinos. Y que hay más tiempo como para alargar un poquito ese momento. Claro, y que se hace el reguero y entonces hay que limpiar para poder continuar con la torta. Dejando de lado la alimentación, los alimentos que vienen del mercado, claro, su satisfacción por disfrutarlos, por cogerles el gusto, por probar. ¿Qué pasa en términos de la relación familiar allí en la mesa en torno a la comida? Hay conversaciones que no se dan en otros entornos. ¿Es el momento en el que pueden averiguar cómo le fue a cada uno en su día? ¿Los niños han entendido que ese es el momento para ello? ¿Y preguntan, aportan, se sienten incluidos o cómo funciona? Nosotros tenemos algo claro. No obligamos, no obligamos. No condicionamos, no condicionamos. Y otra cosa es que la conversación que hay de fondo de nosotros hacia los niños o entre nosotros como adultos sea siempre algo positivo. Muy cuidadosos con lo que hablamos en la mesa. Si ellos, si queremos hablar de lo que nos pasó en el día, claro que sí. Pero pues si vamos a hablar, no hablando de otra persona, algo malo, no contando las cosas negativas. Pero eso sucede como espontáneamente. Sí, pero que sean cosas positivas, entonces eso va como fluyendo y los niños no cuentan cosas malas. Y si empezaran, porque es normal que los niños llegan con sus historias después del colegio, no nos quedamos en ese tema. Ese lo resolvemos igual en otro momento en el que además podamos prestarles realmente la atención que merecen. Entonces, siempre hemos tenido de fondo en ese momento un tema que sea amigable y positivo para todos. Esto lo tenían tan claro desde antes de que los invitaron a un programa a hablar de cenar en familia. O sea, lo han conversado, han ustedes, se han puesto de acuerdo en torno. O sea, ha sido un tema conversado, de pauta y establecido. Totalmente. Pues porque aquí pasa mucho que yo les digo, ay claro, estamos viendo un programa de comer en familia. Qué importante es comer en familia, pero nunca lo hemos hablado, nos hemos puesto de acuerdo. No hemos dicho en esta casa, vamos a comer todos juntos y esta va a ser una norma. Bueno, en fin. Pero no que se lo divulguemos a ellos, porque a ellos como esta es la norma de la casa. No, claro, porque ustedes empezaron desde muy bebés. Sí, entonces ellos crecieron con eso. Perdón. Empezaron a establecerlo desde que ellos estaban bebés. Ellos crecieron con el hábito. Sí, sí, sí. Pero en las casas en las que no se ha generado ese hábito, toca en algún momento sentarse y conversar y ponerse de acuerdo, incluir a los niños. Y decir, mira, nunca lo hemos hecho, pero estuvimos viendo un programa, nos parece súper importante los beneficios, si es que así lo piensan ahora que conversemos con la experta. Y queremos empezar a trabajar en que ese sea un momento religioso y sagrado en esta casa y necesitamos la colaboración de todos. Ahí sí toca ponerse de acuerdo. Ustedes no lo han hecho quizás con ellos porque así fueron educados, así han crecido. Así, ellos han crecido así. Pero entre nosotros, pues entre mi esposo y yo, claro que lo hemos hablado. Es algo así como si, por ejemplo, vemos que la persona que nos ayuda en casa viene a contarnos algo que es mal, mal, negativo. Nosotros le decimos, ahorita nos cuenta, porque ya mi esposo y yo lo hemos hablado en la mesa, hablamos cosas positivas. Pero todo ha sido muy amigable y fluido, normas estrictas, porque nosotros no somos así, nosotros buscamos que todo sea positivo, amigable, tranquilo, sin refuerzos negativos y que todo fluya. Además, también hemos hablado mucho acerca de los valores para transmitirles a través de la alimentación. Sentimos que cuando estamos en la mesa les enseñamos no solo los buenos hábitos alimenticios, sino vamos a agradecerle a la persona que nos prepara la comida en la casa, que nos ayuda. O sea, agradecer porque tenemos la comida aquí en la mesa, o sea, vamos como transmitiéndoles otra información. O, por ejemplo, lo que tenemos, como somos vegetarianos, entonces les enfatizamos, estos son las vitaminas, nos ayudan a ver bien, o las proteínas, es importante que nos las comamos. Estos carbohidratos nos enseñan, nos dan energía. ¿Tienen algún ritual de agradecimiento? No. ¿El rap de la alimentación? No, el rap de la alimentación. ¿El rap de la alimentación? Este es el rap de la alimentación. Que Dios bendiga la alimentación. Bendice el pan, bendice el vino, bendice la familia que lo ha producido. ¡Era! Está bueno. No, como una oración o algo, no, para la oración, pues no, no hemos escogido orar. ¿Tienen horarios específicos? Sí, 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 sí. Digamos, los horarios antes de salir de la casa para llevarlos al colegio y a la guardería, en la comida, siempre a la misma hora, eso está claro, incluso fines de semana. Porque es que ellos ya el horario, así sea fin de semana, ellos se despiertan como que escucharon la alarma. O sea, ellos igual madrugan mucho, entonces eso se repite también el fin de semana. Muy bien. Pues esta vida real está bastante completa, bastante contundente, bastante disciende, muy instaurada, muy consciente en esta familia, ese hábito de comer en familia, y pues ese es nuestro tema de hoy en Paso a Paso. Cuáles son los beneficios que trae para el niño, que trae para la familia, qué debe pasar antes de que ese logre ser un momento agradable, o qué debe pasar para que ese sea un momento agradable, lo hablamos al regreso con la experta. Muchísimas gracias. Catalina, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos van a invitar a comer un día a ver. Invitar a comer. Gracias por ser nuestra entrada, ya viene, como dice Moni, nuestro plato fuerte con la experta. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¿Está en la televisión? Es que es Otra Paso. ¿Paso a Paso? Sí. ¿Está en la televisión? Es que es Otra Paso. Paso a Paso. Sí. Hermoso, Gabriel, Paso a Paso en nuestro Mámaras. Y ustedes también nos pueden enviar sus videos y fotografías, grandes citas pequeñitas a pasoapaso.tlmedellin.tv. Pueden comunicarse también ya mismo al 268-6033 para hablar de esos beneficios que trae comer en familia. Está lista nuestra experta para que los entendamos, los aprendamos, los comuniquemos, los socialicemos y decidamos si nos gusta o no comer en familia. Está con nosotros Camila Richard. Camila, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Camila, bienvenida. Ella es psicóloga clínica, magíster en psicología clínica, especialización en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, especialización en terapia cognitivo-conductual en niños, hace parte de Conscientemente y es mamá de Leonor, que tiene tres años. Bienvenida a Camila. No es normal que estemos hablando de esto, ¿por qué traer este tema nuevamente? Y ahí lo que pasa es que antes los papás no sabían qué era un carbohidrato, qué era una proteína, qué era una grasa, cómo se mezclaban en un plato para que quedara equilibrado. Sí, por eso nos daban frijoles los martes en la noche. Estoy segura que nunca existía la posibilidad de no, yo hoy quiero nuggets, el otro quiere pastas y empezar a hacer las comidas que los niños piden. Es porque además cocinaban para nueve hijos, doce hijos, eso no había posibilidad. Eso es lo que hay, eso era inmerso y coco. Y si el más chiquito no comía, el más grande, lleve. Entonces cada uno se quedaba con hambre esperando a que llegara la próxima comida, que eso es lo que los papás hoy en día no son capaces de tolerar. No, uno se puede quedar sin comida, se va a morir, se va a desmayar, algo le va a pasar, se va a enfermar. Entonces cedemos a los tiempos reglamentarios para que los niños lleguen con hambre a cada comida. Esto de comer en familia tiene, como decía yo, como un fondo, antes de ese proceso de cuando ellos empiezan a alimentarse, de cuando empiezan a decidir qué comer y qué no comer. Pero por encima de todo estamos unos papás dominantes, pensando que como no tienen tal vez un lenguaje, podemos decidir por encima de ellos. Los papás que si no se comen el plato entero no quedamos tranquilos, papás que ideamos mil y una estrategias, papás que nos creemos nutricionistas y entonces nos preocupamos porque no está comiendo proteína o porque no está comiendo harinas o porque solo come harinas. Bueno, en fin, ¿cómo se debería dar ese antes hasta llegar a instaurar un hábito en el que no tengamos ni siquiera que pensar en eso, sino qué rico ir a la mesa y estar allí? Exacto. Lo primero que tenemos que hacer es que los papás que están a la hora de dar la comida en la mesa estén tranquilos. ¿Por qué? Porque si yo estoy angustiada, vamos a empezar un círculo vicioso que se llama el hoyo negro, en donde al yo estar preocupada porque recibo el consejo de mi prima, leo algo en Instagram, consulto con la pediatra, va a hacer mucha información. Entonces, en ese momento yo necesito que mi hijo coma y ahí es cuando empiezo con todas las tácticas, una, dos, la última, el postre, la película, ir al parque. Y entonces ahí, ¿qué va a pasar cuando tú te sientes presionado a comer algo que no deseas? Yo siempre les pregunto a los papás, si yo te pongo una cucharada de crema de dientes y te la quiero dar, ¿cuál va a ser tu reacción? Alejarte. Entonces, no comen, la emoción de la mamá aumenta, probablemente se irregula, empieza a gritar, se para de la mesa y el niño va a tener mucho menos motivación para comer. ¿Cuál es la mejor manera de manejar esa situación? Cuando le cierran a uno la boca y no hay manera y inventamos mil y una estrategias y definitivamente no. Claro, aquí acabas de decir, uno siempre está pensando que se van a morir de hambre y no es así, pero pues como a las cuantas comidas realmente se muere de hambre, ¿cuánto podemos aguantar? ¿Cuál es el límite? Pues los niños pueden estar bien dos semanas, si están comiendo incluso muy poquito. Esa no debería ser la preocupación inicial. La primera cosa que necesitamos hacer es, como ya estamos tranquilos y no vamos a presionar para comer, tener horarios. Entonces hay niños que comen seis, siete veces al día, están todo el día picando, no tienen hambre suficiente y cuando se acercan a un plato en una mesa ya no les va a parecer tan atractivo. Entonces como que lo que, la mejor salsa que tenemos para nuestros platos es sentir un poquito de hambre. Claro, y en este momento estamos pensando en que el alimento es aquello que nos atrae a la mesa para luego dar el paso a comer en familia, pero es que si uno asocia ese momento a lo que me obligan a comer, pues qué pereza sentarme ahí a tener una mamá. Exacto, mi mamá se va a poner brava y me van a decir un montón de cosas. Además de una cosa, Mónica, creo que es muy importante lo que decía Camila, en los tiempos, y en sentarnos a comer todos tranquilos. Regularmente estamos en un afán al mediodía de que tienen que comer rápido porque se les va a hacer tarde para el colegio porque hay un transporte y ya eso genera un estrés que impide disfrutar de la comida. Hay que anticiparnos un poquito también a esos tiempos. Exacto, y cuando se plantea la rutina, los niños exigen la rutina, como nos decía ahora Cata, a ellos les encanta tener rutina, les da seguridad y les da estabilidad. Entonces, si tu hijo sabe que el desayuno es a las 7, que la media mañana es a las 10, que el almuerzo es a la 1, nunca va a estar ansioso por la comida, siempre habrá otra oportunidad para comer. Entonces, en el ejemplo inicial, que no te logré contestar tu pregunta, si no come, no come, listo, lindo, este era tu almuerzo, ahora vamos a esperar a que siga la siguiente comida. Y la siguiente comida, por favor, papás, no es repetir el almuerzo, no es sacar el almuerzo que está guardado, sigue el algo, y si no se come el algo, lo que sigue es la comida. Que eso se le pasa mucho, si no se lo come el almuerzo, se lo caliento para el algo, o para la comida. Y van con ese plato y que, o sea, volver a presentar la misma información que yo ya no quise, recalentara. Hasta que llega la merienda, ya además hay un bloqueo, ¿no? No, ya no. Si no lo quise al almuerzo, no lo va a quedar, algo recalentado. Y recalentado menos, recalentado menos. Marta está con nosotros, 268-6033, abuela de Emily. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene Emily, Marta? Emily tiene dos añitos. Felicitaciones. Muchas gracias. Excelentes programas. Qué bueno que los disfrutes, Marta. Contanos tu experiencia o tu pregunta con este tema de comer en familia. El tema de comer en familia es hermoso. Emily ya está en la guardería. Está en la guardería y ella ya tiene, pues, ciertas horas para comer. Cuando está aquí en la casa, se complica mucho la forma de darle la comidita. Pero yo ya aprendí, ya aprendí que a los niños no se les debió obligar a comer. Yo a Emily le inventé miles de cosas. Hasta con el perro escucho a comer. Hasta con el perro. Pero ahora, pues, no la forzo mucho a comer, no, para nada. Para nada. Cuando ella ya decide que vaya, ya le dejo que tome la decisión cuando va a comer, está bien. La dejo que a su tiempo, a su momento, ahora sí estemos todos en la mesa, yo la pongo en una silla, con, cierto, estar pendiente de ella, y le damos el platico. Y si quiere comer bien, y si no, pues ya yo no la obligo. Bueno, pues, Marta, nos alegra mucho que hayas recibido de la mejor manera la información que aquí, pues, compartimos y que te esté funcionando, porque, pues, el hecho de que funcione necesariamente es que coman, sino que justamente entendamos que no quieren comer. Eso es que funcione la información. Y en ese sentido, nosotros partimos del referente como adultos, ¿no? Pues, es muy rara vez que a un adulto le tengan que rogar para comer, o para que salte el almuerzo, o para que salte la comida, y creemos que pasa igual. Y realmente vemos, o por lo menos nosotros que nos movemos en este mundo de los niños, permanentemente, que no es solo el de nosotros, es como generalizado. Tienen unas etapas en que acaban con todo, y hay días en que no prueban absolutamente nada. Es diferente cómo funcionan ellos, cómo nosotros, o cómo mediamos. Sí, hay que empezar por aclarar que los niños van a disfrutar mucho más los carbohidratos, los dulces. Es muy difícil que un niño, pues, de dos años prefiera un brócoli, prefiera un poco de pan. Pero a medida que crecemos, eso se va perdiendo. Pues, nosotros nunca vemos un adolescente chupando dedos. Son cosas que con el periodo evolutivo se van mejorando. Y la otra cosa ahí importante... Porque no hay que gastarles tanto desgaste. Sí, eso pasa solo. Porque si en un día no comió nada, hace parte de la normalidad del crecimiento. Hace parte que pronto se siente incómodo físicamente o esté sobreestimulado. Lo que necesitamos tener claro es no pensar en el día a día. Hoy se comió la proteína que necesitaba los lácteos, los carbohidratos, sino pensar en la semana cómo estuvo. Incluso muchas veces se les recomienda a los padres llevar un diario. Y cuando tú tienes ya las comidas estructuradas y los horarios, va a ser muy fácil llenarlo. Y ya ves al final de la semana qué está pasando. Entonces, no nos estresamos por ese día que no comió, mantenemos nuestro control, tenemos emociones agradables a la hora de compartir en familia, continuamos con los ritmos de comida y vamos a aumentar la probabilidad de que en la mesa se preste la situación para empezar a incorporar nuevos alimentos. Si nosotros como adultos nos acordáramos de esa época, todo sería más fácil, ¿cierto? Exactamente. Pues sentiríamos tal cual lo que ellos sienten, que no les provoca comer. Como cuando uno está enfermo. Y cuando se forzan los niños a comer, empezamos a dañar el sistema de autorregulación interna. Es decir, yo ya no voy a hacer caso a mis señales internas de hambre y saciedad, sino que voy a hacer caso a las señales externas. Entonces, termino teniendo sobreingestas. La regulación se daña y ahí es cuando tenemos adolescentes, probablemente con un poco más de sobrepeso, incluso obesidad. Y hay un estudio muy bonito con neonatos, que necesitaban pues obviamente que los niños tomaran más leche para aumentar rápidamente el peso. Y eso sí que retrospectivamente empezamos a encontrar que hay más probabilidad de tener sobrepeso. En ese diario, Camila, también es bueno como ir anotando el tema de las porciones. No sé, porque yo lo viví hasta hace muy poco tiempo con mis hijos. Identifiqué que hay uno que come como chorro en arenero y el otro come más poquito. Y hay que servirle más poquito. Y uno suele, como papá o las mamás, servir lo mismo para todo el mundo. Entonces, yo serví la comida y ¡tim! Y hay uno que siempre deja y eso hasta que no se lo coma todo. Si no, para los niños está permitido repetir o dejar comida en el plato. Eso es supremamente importante. No te paras hasta que no termines. No todo el postre hasta que no termines. Eso no nos ayuda para regularnos internamente frente a la comida. Y además, es que si me como todo, no me queda espacio para el postre. Y esos condicionamientos... Siempre hay espacio para el postre. El postre no va al estómago, va al corazón. Ya se me olvidó lo que iba a preguntar. Me iba a preguntar de los condicionamientos externos. Esos condicionamientos externos de te doy el postre. Entonces, claro, arrancan es a comerse la comida esperando como un premio. Y el te doy el postre tiene dos cosas que necesitamos tener muy presentes. Una es que lo enaltecemos bien el postre. El premio. Y los niños le empiezan a dar mucho valor al postre. Y la otra cosa es que como esto está tan grande, tan magnífico, tan interesante, mi plato de comida deja de ser importante. No estoy pendiente de lo agradable que está sabiendo esta pasta, de lo crocante que está este pan. Y después nos preguntamos por qué ellos prefieren el postre a la comida si nosotros mismos le hemos dado esa importancia a eso. Así es. Una reflexión muy chévere. Erika, está con nosotros. Mamá de Ismael y Emma. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Contentos de oírte, Erika. ¿Qué edades tienen Ismael y Emma? Ya están grandecitos. Ismael tiene siete y Emma tiene seis. Perfecto. ¿Y tu experiencia con nuestro tema de comer en familia? Mi experiencia. Me gusta mucho el programa porque sí me gusta compartir. Pues nosotros siempre comemos en familia. Desde que nos casamos, pues, pusimos eso como un hábito. Y nacieron los niños y también lo hacemos con ellos. Y algo que no sé si la experta me diga, porque me decía raro, cuando estaban pequeñitos yo no tuve la oportunidad de darles pecho, porque no tuve, pues, entonces se les dio fórmula. Y yo vivía esta preocupada porque yo pensaba, yo, mis hijos cuando sean grandes van a estar tan enfermos, porque como todo el mundo era, ay, no, pues, es que lo mejor es la leche materna, porque yo no podía, yo no podía hacer nada. Entonces yo me mantenía como tan triste, tan preocupada. Y a medida que fueron creciendo, y ellos crecieron con muchos primos, tienen como ocho primos más o menos de las mismas edades. Y ahora, pues, con la edad que tienen ellos, y mis hijos son supremamente aliviados, o sea, para darles una gripa o algo así, es muy difícil. Y los otros niños, todos los primitos que tuvieron su leche materna, sí que les da gripa, si se mantienen con diarreas y con cosas así, y mis hijos no. Entonces, pienso yo que, porque la otra vez hicieron como un programa, y llegaron también a un experto que decía también algo parecido, entonces yo lo asocio como a eso, no sé si será porque es que mis hijos son aliviados y es algo, pues, hermoso la hora de la cena, pues, todos estamos siempre juntos, damos las gracias por la comida y siempre comemos juntos. Erika, muchas gracias. Me gusta mucho este testimonio, ¿no?, porque intentemos decir que no es lo mejor la leche materna, claro, sobre todas las cosas, aquí la hemos priorizado, hemos hecho no sé cuántos programas acerca de la lactancia, de los beneficios de la leche materna, pero somos partidarios también de que hay casos en los que, pues, no se puede y no hay por qué sentirse culpables y, pues, finalmente no pasa nada, ¿cierto? Pues, claro, hay científicamente unos estudios que muestran las consecuencias de los que sí han sido alimentados con leche materna y los que no, en términos de su desarrollo cerebral y otras cosas que, a simple vista, pues, puede que no se vean, pero, pues, también pueden tener un desarrollo normal. Sí, y ahí es el tema, Moni, tú prefieres tener una mamá con salud mental y una mamá con ansiedad o depresión porque les está presionando a tener el vínculo a través de la leche materna solamente. Exactamente. Cuando no es posible, no es posible y no pasa nada grave. Ok. Ya teniendo claro, digamos, todas estas bases de las que hemos hablado, lo que hemos ya desarrollado con los buenos y malos comportamientos a la hora de ofrecerles la alimentación a nuestros hijos, o más que comportamientos, es como hábitos, como prácticas, como acciones, ¿cuál es la importancia de comer en familia? ¿Y cómo se logra ese momento? Porque es que se ha vuelto como un reto. Entonces, teníamos a la vida real y nosotros le decíamos, ¿pero cómo lo has logrado? O sea, ¿qué te ha funcionado? Porque uno ve en la mayoría de los hogares que no es fácil algo que supuestamente debería ser tan simple, pues nos sentamos a comer, comemos, conversamos, nos miramos a la cara, sabemos qué le pasó al uno, qué le pasó al otro, pero es un reto. En Estados Unidos hay unas estadísticas muy tristes y es que la mitad de las casas comen en familia y al 40% de los niños les dan una comida diferente. Entonces, imagínense en eso lo que implica. Si yo estoy comiendo una comida balanceada, mi hijo no va a tener la oportunidad de verme comer todas estas cosas, porque yo funciono como un modelo también. Si yo simplemente hago unos espaguetis y se los pongo, yo no tengo ahí verduras, puede que no tenga grasas, otros carbohidratos diferentes, entonces empiezo a promocionar una selectividad con algunos alimentos. Y lo que sí tengo claro, porque una de las cosas que yo veo en el consultorio son trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y adultos, es que el momento de comer en familia es un factor protector para tener buen vínculo a la hora de la adolescencia. Un adolescente va a querer comer, porque todo necesitamos comer, pero probablemente sentarse a jugar cartas con el papá y la mamá no va a ser su primera lección. Si nosotros desde chiquitos creamos el hábito, vamos a tener un adolescente que nos va a compartir su vida, cómo están sus cosas, en la cena, en el almuerzo, en un desayuno. Entonces es de carácter fundamental. Pero si es necesario, entonces, Camila, tomando conciencia de eso, digamos, disponer ese momento de la comida de una forma diferente, porque uno encuentra casos donde se come en familia, pero como es tal vez el único momento donde están todos, se hace todo lo contrario a lo que nos decía Catalina, es el momento para decir, yo necesito plata para esto, para contarse los problemas. Es el momento de estrés, es el momento de estrés para muchos, entonces se deja de disfrutar. Sí, se juntan, pero no lo disfrutan, y hay que disponerlo también para eso. Sí, es como volvernos muy inteligentes y hacer el momento ameno. Entonces las mamás dicen, no, pero es que si no me habla, empieza tú contándole cómo fue tu día, empieza tú hablando, o cuenta un chiste, o hablan de otro tema. Incluso muchas veces hacemos un checklist de posibles temas para conversar en la cena, con los papás que de pronto no están muy hábiles en el tema. Sin importar la edad de los hijos, porque son muy bebecitos, no, pues que lo vamos a hablar. No, sí, porque son muy bebecitos, tienen que comer aparte, porque riegan, porque no están comiendo lo mismo, ese es el primer error. Con eso de no están comiendo lo mismo, de las comidas a la carta y pues de estas estadísticas de Estados Unidos, que creo que aquí no serían muy diferentes si se hace un estudio, ¿cómo manejar ese momento cuando no se les da lo que quieren? Y hay no solamente una inapetencia, porque mientras lo rechacen, pues todo esté tranquilo, creo que no se altera en mayor medida, pues como el ambiente de la casa, pero cuando eso siempre desencadena una pataleta, porque no le sirve lo que está pidiendo. Yo creo que si el niño hace siempre una pataleta, es porque al final se lo termina andando, él termina accediendo a eso, sabe que esa es la forma para lograrlo. Entonces lo primero que tenemos que tener conciencia los papás es que si al frente yo tengo nuggets todas las noches, yo no voy a comer nada más, nada distinto a nuggets. Entonces lo que necesitamos hacer es proporcionen todos los alimentos, que el tarde o temprano, si el ambiente está tranquilo, nos ve comer y participamos de un ambiente agradable, va a empezar a probar otros alimentos. O sea, es aguantar una semana de pataleta. Sí, ir a entender que no es el medio para conseguirlo. El hábito de los horarios, que sin horarios, vuelvo y les digo, es muy difícil. Si a un niño de un año y medio, de dos años, le dan un tetero, a las seis de la mañana que se despierta, el desayuno no va a ser pronto. Entonces si yo tengo mis cinco comidas al día, porque los niños deberían comer más o menos entre tres, cuatro horas, dependiendo de la edad, yo ya sé que él va a querer comer. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, tengamos variedad, expongámoslos. Listo. La cantidad de comida no es definitivamente proporcionada al amor que sentimos por los hijos, ¿cierto? Porque yo creo que es que lo medimos muchas veces. Ah, no, no, la suegra y las mamás lo aman a uno. Si fuera con la comida. Incluso el top de los top, a lo que quisiéramos llegar es que todos los alimentos estén en la mesa y cada uno de ellos se sirva lo que quiere comer y la cantidad que se quiere comer. Ese sería el ideal. Eso sería el ideal. O sea, si logramos eso, estamos muy bien. Ah, bueno, pero hay una tarea y un reto interesante. Se puede iniciar para buscar ese ideal. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Y Dora está ahí, mamá de Abigail. Dora, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Dora. ¿Cómo va todo? Bien. Cuéntanos tu pregunta, tu experiencia con este tema. Pues mi bebé está muy pequeña, apenas tiene cuatro meses y medio, entonces solamente le quita de mamá. Superventaja para iniciar eso desde pequeña. Sí. Mi pregunta es, ¿qué características o qué debo identificar ante un trastorno alimenticio de un niño? O si existe o no existen realmente trastornos en los niños. Muy bien, Dora, muchísimas gracias. A ver, con cuatro meses no tiene ningún trastorno de la conducta alimentaria. Anorexia, bulimia y trastorno para tracones se ven más adelante. En la primera infancia lo que vemos es niños altamente selectivos. Selectivos, sí. Entonces, niños que tienen cinco alimentos o incluso cuatro, y de esos cuatro no hay variación. Incluso con la marca, el pan X tajado y no aceptan ningún otro. Entonces, los papás salen con todo el mercado de la casa, las loncheras preparadas para que no vayan a faltar esos alimentos. Entonces, ahí empezamos a tener un primer error. Si no tengo ese pan, solo voy a comer ese pan. Sí, acá tuvimos una vida real muy impresionante. ¿Tenía cuántos alimentos? Cinco alimentos, pero... Ya iba en cinco, tenía menos. Ahí va a empezar a comer. Claro, iba ya un proceso de incluirlos, pero con eso de las marcas recuerdo que solo eran los nuggets de una cadena de comida rápida específica. O sea, ni siquiera que la mamá los pudiera conseguir en el mercado. Entonces, si volvemos a lo que hemos dicho, ¿cuáles son los errores ahí? El primero es que la mamá está asegurando que si no se come el pan, algo muy grave va a pasar con su hijo. Tiene mucha ansiedad. Y el segundo es que probablemente él no se asegura de no comer nada para que su mamá llegue con el pan que necesita. Y el tercero es que no hay ambientes para variar. ¿Qué puede ocurrir en una casa donde no se instauren estos hábitos desde pequeños y quieran iniciar? Ay, ve, qué chévere crear esto porque no es fácil. Yo le decía ahora a nuestra vida real, a la Catalina, pues claro, que para ella había sido muy fácil porque ha pasado siempre y no ha tenido la necesidad de sentarse y conversar y establecerlo. Pero no ha de ser fácil uno ya con los hijos medianamente grandecitos llegar de un día para otro a instaurar esto de la cena en familia. Cata tiene una ventaja y es que ellos tenían unidad de criterio. Sin unidad de criterio, si el papá y la mamá no están sincronizados va a ser muy difícil. Porque es cuando uno ve que no, pero no le des más, no, pero traele el postre, no, pero él no va a comer nada. Entonces, la falta de unidad de criterios es el combustible para aumentar la ansiedad y que ellos se pillen que papá y mamá no están en la misma tónica y entonces yo me voy a terminar ganando las ducales porque mi papá está cediendo. Esa es la primera cosa que hay que rescatar en el caso de ahora. Y la segunda es que los niños siempre pueden modificar conductas. El cerebro de los niños es altamente plástico, se puede modificar, se puede aumentar, se pueden disminuir conductas y nunca va a ser tarde para empezar. ¿Qué conductas pudieran alterarse bastante si no promovemos este hábito? ¿Qué pudiera ocurrir? La primera, que yo creo que sería la más grave y lo veo en el consultorio, es la falta de autorregulación para la comida. Que eso me va a llevar probablemente a tener una dificultad en donde cuando yo no me regulo con la comida, el día de mañana voy a tener un problema con mi pareja, con una amiga en la universidad y voy a utilizar la comida para regular mis emociones. El segundo es que tendrán déficit a nivel físico de macronutrientes y micronutrientes. Ahí estaba oyendo una noticia y es que un adolescente de 17 años en Inglaterra se quedó ciego porque era picky eater, tenía tres alimentos, cuatro, y entonces la falta de nutrientes también nos va a afectar. Y yo creo que la más importante es a nivel social, porque pónganse a pensar cuando ustedes están con amigos, con familia, ¿qué se hace? Se come. Entonces cuando no tenemos unos hábitos adecuados a la hora de comer y no lo vamos a disfrutar, vamos a tener también dificultades con socialización. Tengo preguntas con respecto a eso, nos falta hablar de un taller que va a estar dictando nuestra experta junto a otras expertas, también han pasado por el set de Paso a Paso y que tiene que ver todo con este tema y para el cual tenemos entradas. Mejor dicho, vamos para el postre, pero antes del postre ya tuvimos la entrada, ahora la salida al corte va a ser con otro de esos videos bien impactantes. Este no es tanto de lágrima, pero sí de sacudir. De reflexionar un poquito, comer juntos, no solo en nuestra familia, con nuestra gran familia, sino a veces con los que tenemos alrededor. Estás viendo Paso a Paso. Sergio y Matías están en nuestro Mamarazzi. Ustedes envíen sus videos, sus fotografías a pasoapasorrobatelmedellin.tv para que también sean protagonistas de nuestra sección. Decía yo que tenía pregunta cuando nos fuimos al corte y quería yo preguntar por esos momentos en los que a veces comen de esto, después dicen no lo quiero ni volver a ver y entonces lo evaden y lo sacan casi que de su lista de alimentos. Eso también pasa, como el tema de chuparse el dedo, usar el pañal, o sea, llega un momento en que lo logran y pues uno no ve casi adultos que sean pues demasiado selectivos. Uno sí logra unos gustos y definitivamente el pimentón no es lo mío, por ejemplo, pero pues medianamente podemos ir casi que a todos lados y comer. Eso también se logra, se supera. Entonces el primer día que él dice yo no quiero esto, se lo vamos a respetar. Listo, tú no quieres esto, pero mira, aquí tienes estas otras cosas que te gustan. Si eso sigue pasando, papás, asegúrense de volver a incorporar el alimento en algún momento porque lo que está pasando es que hay como una revolución con que los niños merecen respeto y que necesitan participar, pero un niño en la temprana infancia no es capaz a nivel ejecutivo de entender qué necesita comer. Entonces la responsabilidad de los adultos siempre es poner la comida al frente. Ya es la responsabilidad del niño si se la quiere o no se la quiere comer, pero ellos no pueden tomar las decisiones de qué van a comer. Le podemos quitar el aguacate a él, pero que vea que nosotros lo seguimos comiendo también para que siga estando presente, digamos, en el menú. Incluso se lo puedes poner en su plato si tú le sirves el plato. Y si lo quiere quitar, pues lo quita y siguen conversando, pero de tantas veces que va a volver a ver el aguacate, necesitamos más o menos 10 oportunidades para preparar un alimento nuevo. O sea, que tengan mucha paciencia y persistencia. Y si es un picky eater o tiene alguna dificultad en selectividad, necesitamos hasta 100 veces de empezar a exponer al niño al mismo alimento. Ok. Antes de entrar a hablar del... Ah, no, ya, tres minutos, nada. Hablemos del taller. Nos queda casi tiempo. Y iba a preguntar yo por finalmente ese momento de conciencia de la familia, qué debe pasar en la mesa más allá de comer. Más allá de comer, conversar, disfrutar, empezar a encontrar qué te gusta a ti, qué me gusta a mí, contar algo divertido, alguna anécdota. Incluso hasta de pronto se puede resolver un problema de forma creativa en la mesa. Ese es el espacio que vamos a tener con ellos. Y esa es, pues, definitivamente la invitación. Sé que es un reto, sé que requiere tiempo, sé que requiere insistir y ofrecer. Diez veces la sentar en la mesa también, ¿sí? Hasta que lo logremos. Y para eso, pues, van a dictar ella y su grupo de compañeras profesionales que forman... Conscientemente. Conscientemente. Así están en Instagram, ¿cierto? Arroba. Conscientemente tres. Conscientemente tres. Este taller Leo al que vamos a invitarlos a participar porque tenemos un sorteo de dos fases dobles. Vamos a sortear dos fases dobles y para participar en ese sorteo nos van a enviar grandes citas, pequeñitas, a nuestro correo. Este lo vamos a hacer a través de nuestro correo, paso a paso, arroba.telemedellin.tv y les vamos a dar plazo hasta el próximo viernes 13 de septiembre para que envíen sus grandes citas pequeñitas y participen en la entrega de estos cupos para ir a este taller conscientemente. ¿Cómo lograr que los niños tengan una sala relación con la comida? Teníamos ahí la imagen, el lugar es en el edificio medical, ahí está tu consultorio, sí, también. Bien, es de 9 a 11 de la mañana y en la página arroba conscientemente tres van a encontrar toda la información para aquellos que se quieran inscribir o finalmente no salgan aquí favorecidos con este sorteo. Ya saben, grandes citas pequeñitas. En la mesa sí que salen grandes citas pequeñitas. Muchas, muchas. Para que las vayan recordando, anotando, no tienen que ser de ustedes, pueden ser de un sobrino, de un vecino, de un estudiante. Muchas docentes mandan grandes citas pequeñitas. Claro, es un lugar donde se producen un montón y nos encanta recopilarlas y poderlas compartir con más personas que nos ven, que nos siguen y que hemos formado una comunidad. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Camila, muchas gracias. Qué heridas. Que vuelvan. Este grupo de Conscientemente Tres ha sido una gran alianza tenerlas acá. Hemos tenido temas interesantísimos, súper provechosos, que nos hacen generar, como dice su nombre, mucha conciencia. Así que aquí lo seguimos esperando. Mañana nos vemos, Lea. Conciencia. Vamos a poner muy disciplinados con la conciencia. Es una invitada internacional, la esposa de Pallamares, nada más y nada menos. Aquí la esperaremos con un súper tema del que tal vez, tal vez, en medio de todo lo que hemos hablado aquí, nunca hemos tocado. Muchas gracias. Chao, chao. Nos esperamos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.